Diversas situaciones se han registrado en el centro histórico de la capital yucateca, debido a la alza de los llamados robo hormiga. Según datos de las autoridades, en lo que va del año ya se han presentado tres robos a establecimientos, generalmente por la noche. Aseguran que esto representa una cifra alarmante para los meridianos, por lo que deben estar más que pendientes de lo que sucede mientras se encuentran por las calles más concurridas del centro. De igual forma, se invitó a los comerciantes a estar alerta todo el tiempo mientras sus negocios se encuentren abiertos, ya que en semanas pasadas se registró un asalto de este tipo donde se usó un arma de fuego. Por último, se mencionó que en cualquier caso de asalto es importante llamar inmediatamente al personal indicado para cuidar del bienestar de los ciudadanos. Mientras tanto, ya se puede percibir que en la ciudad de Mérida se está incrementando el nivel de inseguridad. Telemar Noticias 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 Telemar Noticias